Clásico en el Pascual, se inauguran las luces del Olímpico, la luchada americana sigue alentando, acompañando y apoyando a la América de Cali, en este caso, Derga de Caucano, versión femenina, partidazo, partidazo, tanto en la línea del Deportivo Cali como en la línea de la América de Cali, un 2 a 2, primer tiempo la América flojo, un segundo tiempo donde remontamos, América se come mucho gol, mete mucha garra, va para adelante y en los últimos minutos empata un partido que se estaba complicando, bien las niñas, bien por el corazón que le meten, bien por la gente que acompaña y apoya a la América, sea en la versión que sea. Próxima parada, Medellín, el aguante de hinchas para hinchas.